Bueno, buenos días a todos y a todas y gracias por estar acompañándonos en este acto de entrega de los séptimos premios VLC Startup. Antes de empezar, quisiera agradecer la presencia institucional de María Dolores, María Dolores Real, la vicerectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Valencia, que siempre ha estado acompañándonos en esta entrega de premios. Y también a José Miguel Lorente, director de instituciones de la Dirección Territorial de la Comunidad Valenciana del Banco de Santander, que, como sabéis, promueve estos premios. Bueno, como anfitrión me toca un poco abrir el acto y dirigiros unas breves palabras. A finales del 2021, la Fundación Parc Científico de la Universidad de Valencia convocó, en virtud de un convenio de colaboración firmado por el Banco de Santander y la Universidad de Valencia, la séptima edición de los premios VLC Startup. El objetivo de estos premios se marca en uno de los fines de la Fundación, que es incentivar la creación, consolidación y crecimiento de empresas innovadoras que se generen en el entorno universitario. En las seis ediciones precedentes se han incubado un total de 34 empresas, a las que se unirán las siete que hemos seleccionado en la edición de este año. Quiero agradecer especialmente la implicación del Banco de Santander, representado hoy, como os decía, por José Miguel Lorente, en este programa VLC Startup, lo que muestra un claro compromiso institucional de apoyo a la cultura empresarial y la puesta en valor de los emprendedores por su contribución al avance de la sociedad. En esta edición, a estos premios, se presentaron un total de 16 proyectos focalizados en muy diferentes sectores de la actividad, teledetección, termofarmacia, análisis óptico de imagen, servicios para la movilidad, animación 3D, tecnologías blockchain o las aplicaciones químicas de materiales altamente funcionalizables. Todos estos proyectos se caracterizan por tener un elevado carácter innovador, como no puede ser de otra manera, dado el perfil que tienen las empresas que se instalan en el par científic. Además del carácter innovador asociado al proyecto, el Comité de Selección valoró la viabilidad técnica y comercial del proyecto, el enfoque a las oportunidades de mercado y a la sostenibilidad e impacto social del mismo. En base a sus criterios y de acuerdo con las bases del concurso, se seleccionaron a siete empresas que hoy recibirán estos premios. Y los premios, como sabéis, se marcan en dos modelos diferentes. Seis premios en la modalidad de Semillero, con una dotación económica de 1.500 euros para cada uno de ellos, además de la instalación en uno de los espacios de co-working del par científic durante 12 meses de manera gratuita. Y una segunda modalidad, la modalidad de laboratorio, con una dotación económica de 3.000 euros, más un espacio de laboratorio gratuito durante también 12 meses. Las empresas seleccionadas se encuentran en diferentes estados de madurez, pero esperamos que con su incorporación al par científic, tengan esa oportunidad de acelerar su desarrollo gracias al establecimiento de sinergias con grupos de investigación de la Universidad de Valencia, pero también con otras empresas ya instaladas en el par científic. Deseamos que todas las empresas consolidéis en el futuro vuestra presencia en el par científic, contribuyendo de ese modo a reforzar nuestro ecosistema de empresas basadas en el conocimiento. Así que enhorabuena a todos los proyectos ganardonados y a todos los asistentes, gracias por vuestra atención. Ahora cedo la palabra a José Miguel Lorente. Muchas gracias, José. Vicerectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Valencia, estimada profesora Dolores Real, director del par científic, Profesor Borràs, gerente del par científic, querido Fernando Zárraga, empresas, emprendedores, señoras y señores. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Valencia y a la fundación del par científic su confianza al hacernos partícipes de unos premios tan importantes como estos que hoy acogen este evento. Es un orgullo para Banco Santander haber podido acompañar al par científic durante estos últimos doce años, doce años de colaboración estable y creciente, colaboración que se enmarca, como bien ha dicho el director, profesor, con la colaboración que mantenemos con la Universidad de Valencia en un convenio de mecenazgo desde hace ya 22 años y que nos permite participar en algunos de sus proyectos más emblemáticos, fundamentalmente en tres materias. Un primer bloque de premios, becas y ayudas que promuevan una educación de excelencia e inclusiva con criterios de equidad. Un segundo bloque de apoyo a iniciativas que impulsen la cultura emprendedora, la innovación y la transferencia, como estos premios que hoy nos reúnen aquí. Y un tercer bloque de programas orientados a la mejora de la empleabilidad de los universitarios, contribuyendo así, de esta forma, a todas estas iniciativas, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible sobre los que destaca la educación de calidad. Nos sentimos muy satisfechos de impulsar conjuntamente estas iniciativas, enmarcadas en los ejes estratégicos tanto de la Universidad de Valencia como de Santander Universidades, que, como he dicho anteriormente, son la equidad en la educación, el empleo y el emprendimiento, con los que pretendemos contribuir a asegurar un crecimiento inclusivo y sostenible. En el Banco Santander tenemos la convicción de que invertir en educación es la mejor forma de contribuir al desarrollo social de una forma socialmente responsable. Y nuestra misión como banco es la de contribuir al progreso de las personas, de las empresas y de la sociedad en su conjunto. Y la colaboración con las universidades es el mejor medio que entendemos para poder alcanzarla, porque la universidad es el motor más potente para el desarrollo económico y uno de los agentes de transformación social más importantes. Por todo ello, el apoyo a la educación superior es el eje principal de nuestras políticas como bancas responsables y una de las señas significativas de identidad más importantes del Banco Santander. Bueno, para finalizar, me gustaría felicitar a todas las empresas, a todos los emprendedores que han participado en esta convocatoria, pero felicitar de manera muy especial a los galardonados en el día de hoy. Agradecer nuevamente la confianza a la Universidad de Valencia y del Parc Scientific y expresar nuestra confianza en el futuro del Parc Scientific y de la Universidad de Valencia, un futuro muy esperanzador en el que, sin duda, podréis seguir contando con la colaboración de Banco Santander. Muchas gracias. Finalmente, tiene la palabra de Mara Valdés. Ya lo dice que puede haber una gran transferencia. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, buenos días. Director del Parc Scientific de la Universidad de Valencia, querido Juanjo. Director de instituciones de la Dirección Territorial de la Comunidad Valenciana y Murcia del Banco de Santander, querido José Miguel. Gerente del Parc, Fernando. Vicegerenta de la Universidad de Valencia. Directivos y representantes de las empresas que habéis concurrido a los premios. Buenos días, compañeras, compañeros de la Universidad, amigos y amigas. Pues es para mí un verdadero placer una vez más estar aquí en las instalaciones del Parc Scientific de la Universidad de Valencia, con motivo de la entrega de estos premios Valencia Startup, programa que, como muy bien ha descrito el director del Parc, apoya a las empresas innovadoras y que está enmarcada dentro de este convenio de la Universidad de Valencia y el Banco de Santander. Esta es la séptima edición de estos premios y, bueno, pues son unos premios que nacen con esa vocación de facilitar los comienzos a jóvenes iniciativas empresariales innovadoras, basadas en conocimiento y tecnología. Y, pues, la idea es que sirvan de impulso para avanzar en los proyectos que tienen. Y la verdad es que agradezco, sinceramente, la invitación al Parc Scientific. Yo quisiera, en primer lugar, expresar nuestro reconocimiento a todas las empresas que han participado en la convocatoria, que, como habéis visto, han sido bastante numerosas, y dar la enhorabuena a las ganadoras, porque constituyen unos magníficos ejemplos de la dimensión de la innovación que en la actualidad se desarrolla en la comunidad valenciana y, en concreto, en el área de Valencia y en el entorno académico e innovador que integra la Universidad de Valencia y su Parc Scientific. Un entorno favorable para promocionar la transferencia y la aplicación de conocimientos y de tecnologías para impulsar la innovación, el progreso y el bienestar de la sociedad y de sus ciudadanos, potenciando el aprovechamiento externo del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico que se genera en nuestra universidad. En la actualidad es más necesario que nunca poner en valor el conocimiento y la tecnología que emerge de los excelentes grupos de investigación de la universidad y transferirlo a las empresas, de manera que constituya un valor añadido tanto a sus productos como a la gestión de los procesos de estas empresas y que, finalmente, redunde en beneficio de la sociedad en general. Esta iniciativa Valencia Startup, promovida por la Fundación Parc Scientific de la Universidad de Valencia, es un ejemplo paradigmático de cómo debemos orientar nuestros esfuerzos avanzando en una misma dirección, academia, instituciones y empresas, ya que el objetivo principal es propiciar el desarrollo de empresas innovadoras dentro de este entorno de la universidad, facilitando, como decía, esa transferencia de conocimiento, de tecnología, de innovaciones y fomentando la conexión entre el sector público de innovación y los distintos ámbitos de actividad empresarial, en suma, impulsando la colaboración público-privada. Estos premios vienen a reconocer, ante todo, aplicaciones innovadoras del conocimiento y del desarrollo tecnológico, como se ha dicho, y entre las empresas ganadoras, pues debemos destacar las soluciones pioneras que se presentan, como es el caso de los MOVs, que son materiales altamente porosos y útiles para, bueno, infinitas aplicaciones industriales. Los desarrollos avanzados, como la detección y caracterización de forma automática de vertidos de hidrocarburos en el medio marino a escala global, gracias al análisis avanzado de imágenes de satélite, la funcionalidad de los productos cosméticos, dermofarmacéuticos y nutracéticos, los oculares plenópticos, que imitando, pues, el ojo de los insectos, de las moscas, son capaces de registrar en tiempo real imágenes 3D de eventos dinámicos, como, por ejemplo, el movimiento celular, la biomecánica corneal o la inspección industrial en línea, entre otras muchas aplicaciones. Una plataforma digital que integrará todas las opciones de movilidad de la ciudad en una única aplicación y que persigue digitalizar todo el transporte público con el fin de hacerlo más accesible y ofrecer una alternativa al vehículo privado. El desarrollo de un software de inteligencia artificial para la conversión automática del texto en animaciones 3D o la tecnología blockchain al servicio del sector inmobiliario. Hay que destacar que todas estas iniciativas comparten un elemento común, además de constituir, como tenemos todos claro, empresas de base tecnológica y generadoras de alto valor añadido, todas ellas tienen por objetivo que sus aportaciones lleguen a la sociedad, con lo que, sin duda, retroalimentarán y reforzarán el éxito de nuestro par científico. Por todo ello, pues felicitamos también al Parque Científico de la Universitat de València por su decidida apuesta, por ayudar a estas jóvenes iniciativas empresariales que hoy reconocemos, por abrir las puertas de su ecosistema innovador año tras año a las empresas que empiezan su andadura para hacer que todos nosotros consigamos tener una sociedad mejor. Y para finalizar, pues me gustaría también agradecer a Santander Universidades su apoyo con el patrocinio de estos premios, que, bueno, desde luego no solo por ello, porque el apoyo abarca muchísimo más. Esta simbiosis del Banco de Santander, el Parque Científico y la Universitat de València se establece, y ya, como bien ha dicho José Miguel, desde largo, a todos los niveles, desde la propia fundación del Parque Científico, desde la que el Banco de Santander es patrono fundador, potenciando, pues, el emprendimiento, así como, pues, en otros, impulsando, por ejemplo, las cátedras institucionales y de empresa de nuestra universidad, con la Cátedra de Finanzas Internacionales Banco de Santander, que es mecenas el Banco de Santander, a actividades de nuestra fundación Universidad de Empresa, de AVEIT, en fin, nuestros premios de UVE Innovación, todo ello, como también se ha dicho, dentro de los parámetros de responsabilidad social y sostenibilidad que también impregnan nuestra institución y nuestro parque científico. Bueno, solo me resta reiterar mi más sincera felicitación a las empresas galardonadas y también a las que han quedado finalistas, que, bueno, el nivel ha sido muy elevado y eso también nos enorgullece. Muchas felicidades y también aprovecho para felicitar a Darwin Bioprospecting, que es una spin-off de nuestra universidad, por haber obtenido el tercer premio del Santander Ex-Global Award, en la categoría Accelerate, y cuyo CEO, además, bueno, pues luego nos presentará una ponencia que, sin duda, será muy interesante. Bueno, os deseo los mayores éxitos en el futuro a todas las empresas y muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Gracias, Madalores y gracias, José Miguel. Y ahora, permitidme que os haga una breve presentación del ponente que, como decía la vicerectora, va a intervenir a continuación. Se trata de Manuel Porcar, uno de los promotores, junto con el profesor Juli Perretó, de la empresa Darwin Bioprospecting Excellence, de la que actualmente es el máximo responsable. La empresa se constituyó en el 2016 y ese mismo año fue una de las empresas ganadoras de este mismo programa, del WLC Startup, lo que les ayudó a instalarse en el Parc Scientific y comenzar una exitosísima carrera, siempre vinculada a este Parc Scientific. Desde finales de 2021, esta empresa tiene el reconocimiento de spin-off de la Universidad de Valencia. La elección de Manel como ponente en este acto fue particularmente afortunada porque, como decía la vicerectora, hace pocas semanas la empresa ha sido galardonada dentro del programa Santander X Global Award con el tercer premio en la categoría Accelerate. Este programa busca premiar los mejores proyectos emprendedores que surgen en el entorno universitario de España, Chile, Argentina, México, Brasil, Reino Unido. En nombre de la Fundación Parc Scientific, Manel, los felicitamos a todo el equipo que formáis parte de la empresa por este reconocimiento internacional en el que habéis competido con un conjunto de más de 800 startups universitarias de esos seis países. Manel, gracias por aceptar participar en la entrega de estos premios y sin más dilación te invito a que subas a la Tril. Nosotros nos bajamos, ¿os parece? Muchas gracias, Juanjo, en representación del Parque Científico, Loles, vicerectora, máxima representación de la universidad y también al director de instituciones del Banco Santander. Es verdad, cuando yo vi con quién iba a estar pensé que de los 20 minutos que tengo para dar la charla podría hacer un plan B y pasarme 20 minutos agradeciendo a la universidad que es un miembro de Darwin ahora porque es una spin-off de la universidad, al Parque Científico que yo no me canso de hablar bien de todos sus representantes y de lo a gusto Vicente, Fernando y Juanjo que estamos aquí y no somos los únicos que estamos muy a gusto y al Banco Santander porque la verdad es que hemos tenido la suerte en Darwin de tener muchos premios, muchos para nuestra corta vida pero sinceramente el más importante es este porque competíamos a nivel nacional y ya no el tercer premio a escala internacional sino simplemente ser la mejor startup de España de todas las categorías en fase de aceleración pues evidentemente es un gran placer. Bueno, entonces tengo el honor de dar esta charla como un caso de éxito se suele decir de lo que es nuestra empresa de Darwin Bio-Perspecting Excellence y voy a pasar muy rápidamente por las partes más técnicas porque pienso que lo que nos interesa más quizás sea bueno el mensaje que hay detrás de esto. Nosotros somos una empresa Darwin que hacemos microbiología aplicada y el problema que intentamos solucionar es este este diagrama muestra cuál es la diversidad de microorganismos que hay en el mundo exterior que es la bola gris grande y la bolita minúscula pequeña esto de aquí es la cantidad de microorganismos que se pueden cultivar y utilizar en la industria o sea como se suele decir es la punta del iceberg pero no es que sea la punta del iceberg que es el pingüino que no veis aquí de tan pequeño que es que está encima bueno no lo veis porque no lo he puesto al final pero podría estar que está encima de la parte emergida del iceberg es decir si se pueden hacer tantísimas cosas con las bacterias que tenemos a nuestra disposición que no se podrá hacer con todas las demás. para solucionar este problema creamos Darwin entonces nuestra solución básicamente es una receta bastante antigua bastante simple que es know-how intentamos tener creemos que tenemos a los mejores ecólogos microbianos a los mejores expertos en metagenómica tenemos ahora ya no cuando empezamos evidentemente experiencia en biosoluciones para muchas industrias importantes tenemos ya colecciones y metadatos que podemos explotar internamente o bien comercializar somos expertos en bioprospección no hay muchas empresas que sean expertas en ir ahí fuera a saber dónde vas para coger microorganismos que luego se pueden utilizar industrialmente y por último tenemos tecnología propia que nos permite hacer esto pensamos mejor que nadie y de la que entenderéis que no puedo dar muchos detalles técnicos bueno ¿quiénes somos? en 20 minutos básicamente personal los fundadores de la Universidad de Valencia Juli Pereto yo mismo como comentaba Juanjo pero también quería destacar la presencia de Cristina Belanova que ya hizo la tesis con nosotros aquí en la Universidad de Valencia aunque ya se regresaba del Politécnico y el resto pues es gente que hemos ido seleccionando y contratando con las mejores estrategias darwinianas bueno a lo largo del mundo científico tenemos una colección de cepas tenemos una colección de microorganismos ya supera el millar que se pueden utilizar fundamentalmente como probióticos como startes alimentarios y también para hacer biosoluciones medioambientales y comentaré alguna de ellas actualmente en Darwin estamos a punto de lanzar dos subdivisiones de la empresa dos hijos si lo queremos ver así de Darwin porque corresponden nuestras dos principales líneas de negocio alimentación y biosoluciones y estos son algunos de nuestros clientes actuales bueno ejemplos porque todo esto es un poco abstracto ¿qué hacemos? pues mira básicamente lo que estamos haciendo ahora es por ejemplo colaborar con Importaco que como sabéis es una empresa que comercializa frutos secos y que los venden en Mercadona y van a sacar en breve una línea de barritas con frutos secos enriquecidos con probióticos que nosotros hemos aislado y seleccionado para ellos a partir de los microorganismos que se encuentran como la flora habitual de los propios frutos secos para Granotec que es una multinacional chilena hicimos un desarrollo que actualmente se está vendiendo en Chile que es una gama de masas madre autóctonas a partir de los famosos vinos y de uvas que tienen en Chile y de los cereales combinamos lactobacilos y levaduras hicimos una gama de masas madre un abanico un pantone de diferentes sabores ellos seleccionaron los que les interesaron y actualmente se están vendiendo con bastante éxito en Chile he tenido un pequeño lapsus antes iba a decir masas madre he dicho masas mater pero es que masas mater es una línea que hemos desarrollado en un modelo B2C de negocio donde estamos vendiendo en un sistema multicanal en diferentes aplicaciones online pero también offline y es un sistema que permite hacer pan de masas madre muy fácilmente en casa bien a mano o bien en panificadora que es básicamente darle un botón ahora más productos de este tipo que no puedo comentar aún pero como sabéis la pandemia la ha cambiado todo no hay más que ir al supermercado y pensar lo que encontráis ahora en un super y lo que había en un super hace dos o tres años la sección de yogur a veces lo difícil es encontrar donde está el yogur hay cosas que parecen yogur pero no son yogur los productos fermentados los productos enriquecidos con microorganismos con probióticos o que utilizan microorganismos como alternativas a los conservantes van a dominar claramente la escena en la alimentación y nosotros pues vamos a estar ahí tenemos una tecnología propia de la cual solo por desgracia puedo compartir el nombre que consiste en un desarrollo que permite aislar cultivar más microorganismos simplemente entonces si recordáis la metáfora del iceberg pues cuantos más microorganismos puedas cultivar tienes más boletos de la lotería es tan fácil como esto entonces nosotros sabemos que esto funciona porque hemos aislado muchas nuevas especies con este sistema comparando con sistemas tradicionales y esto es la base de nuestro negocio aislar microorganismos naturales para luego darles una aplicación industrial no solamente alimentación hacemos también cosas como piel entre comillas vegana bueno podría haber traído un trozo de esto la verdad es que es sorprendente lo que se puede hacer todo esto está producido por microorganismos esto es celulosa bacteriana con una serie de tratamientos que le hacemos para producir una eso es una vista a la lupa binocular algo que tiene el tacto de la piel que tiene el color de la piel que tiene las propiedades mecánicas muy parecidas a la de la piel pero que no es piel y no solamente tiene todas las características esperables para por ejemplo una persona que es vegana y que evidentemente si no va a comer carne que se pone en los pies sino que además es totalmente biodegradable cosa que no pasa con las polipieles y otros derivados plásticos que bueno no son animales pero tampoco son degradables otra línea de negocio que tenemos con muchísimo futuro son las PGPR que es un acrónimo de plant growth promoting rice bacteria es decir microorganismos asociados a las raíces que multiplican hasta un 30% más el rendimiento de las cosechas en un escenario agronómico mundial donde entre las muchas problemáticas que tiene el mundo agronómico una es la degradación de los suelos y el precio elevadísimo de los abonos químicos y la excesiva utilización al mismo tiempo de los abonos químicos estas soluciones son simplemente bacterias que se unen a las raíces y que promueven el crecimiento y el rendimiento gracias a la síntesis de hormonas vegetales a la síntesis de productos que tienen un efecto antifúngico el incremento de los pelos absorbentes la solubilización de fosfato etc. Bioremediación descontaminación esto es un caso real de una multinacional de América Latina que produce aceite de cocina y el aceite de cocina como sabéis excepto el aceite de oliva todos los demás tienen que ser refinados y durante el proceso de refinado se producen toneladas y toneladas muchos metros cúbicos de aguas muy ácidas y muy contaminadas con sulfatos entonces nosotros hemos puesto a punto una solución muy original pienso yo que es una solución microbiana que reduce hasta un 57% la concentración de sulfatos son microorganismos del genero de sulfovibrio que lo transforman en sulfuro de hidrógeno y en sulfuro de hierro y que permiten por tanto un brutal ahorro de cualquier otro tipo de tratamiento que se pudiera implementar bueno yo doy una charla en breve que está dirigida a esto a la bioremediación de plástico y el título que le he puesto es el santo grial de la biotecnología lo más difícil que se puede hacer en biotecnología hoy en día es degradar el plástico el plástico se degrada entre poco y nada en realidad es más exacto decir que se degrada poco que nada nosotros tenemos varios proyectos de investigación con varios clientes donde lo que intentamos hacer es lo que se ve aquí en estas fotografías del microscopio electrónico esta matriz es un plástico una poliolefina y en este agujero como veis están los microorganismos degradándolo es muy complicado nos ha requerido un esfuerzo en términos económicos y también de infraestructura y de tiempo muy grande pero quería transmitiros que existen microorganismos que degradan de una manera bastante eficaz casi cualquier tipo de plástico otro de nuestros clientes lo que quieren es descontaminar por ejemplo los residuos que quedan después del procesado de un coche usado como os podéis imaginar la materia cérrica se recicla pero luego todo lo demás que son básicamente las espumas de los asientos que están contaminadas con diésel con el líquido de frenos con el anticongelante etcétera eso se puede solucionar microbianamente y también tenemos un proyecto con un cliente con el que estamos colaborando en este sentido biogás es un caso creo yo de éxito de colaboración con la universidad mi grupo académico trabaja activamente con esto dirigí una tesis sobre esto y actualmente Darwin es una referencia internacional en el estudio de los microorganismos de las arqueas fundamentalmente que producen biogás y que como sabéis es un tema absolutamente de moda y vista la catastrófica situación internacional actual probablemente más de moda estará en los próximos meses y años entonces nosotros hemos descrito muchas especies hemos realizado los mayores screenings de microorganismos productores de biogás de toda Europa y actualmente tenemos una gran capacidad de determinar la salud de un reactor de producción de biogás mediante el estudio de los microorganismos que en él se encuentran bueno he ido un poco rápido simplemente para daros pinceladas de qué hacemos en qué consiste nuestro negocio con algunos ejemplos de las cosas los proyectos que nos piden nuestros clientes este seminario se llama la revolución con ese juego de palabras con una R entre paréntesis porque la verdad es que nosotros no nos esperábamos que la empresa iba a ir tan bien esa es la verdad y la evolución no podría ser más positiva y yo creo que merece esa R antes de la palabra bueno aquí son algunos de los datos de nuestra empresa que tiene escasamente 5 años como veis la facturación ha aumentado desde valores bastante modestos por decirlo de alguna forma hasta superar el millón de euros el año pasado el ticket medio también ha aumentado mucho el EBITDA que es algo que una startup se supone que no tiene porque todo se reinvierte nosotros lo reinvertimos absolutamente todo pero aún así como la cifra el incremento en la cifra de negocios es tan significativo pues hemos tenido también un EBITDA que para nuestro tamaño en proporción está bastante bien en cuanto al personal pues hemos pasado de una persona al principio que era Cristina Vilanova hasta la quincena larga que somos ahora presencia internacional un aumento muy significativo y en términos de publicaciones a pesar de nuestro tamaño pequeño o mediano en el marco del par científic somos la empresa que más publica aquí pero no que más publica en valor relativo somos los que más publicamos en valor absoluto y por último para acabar con estas cifras lo que esperamos en los próximos años empezamos en 2017 estamos en 2021 barra 2022 ya y en un margen de tiempo muy corto porque en una startup las previsiones a cinco años que hacen algunos yo no sé dónde estaremos en cinco años pero en dos o tres años habrá un crecimiento sin ninguna duda significativa del equipo más significativo aún porque tenemos que ser escalables por eso nos dan premios se supone por ser escalables luego tenemos que multiplicar aún más la facturación y todos nuestros datos apuntan a que estaremos en los alrededores de los cuatro millones de euros de facturación en 2023 con una EBITDA por encima del millón de euros y la internacionalización de unos 20 países como clientes principales de Darwin aparte de esta evolución barra revolución en términos de números de facturación de beneficios etcétera el modelo de negocio también ha cambiado fundamentalmente al principio éramos una empresa de servicios y ahora estamos en plena fase de transición donde mantendremos ese modelo de servicios que nos ha funcionado bien francamente pero lo alternaremos con un modelo mixto donde aparte del B2C de esos productos que estamos sacando y que desarrollamos nosotros cada vez más nos implicamos en proyectos donde más aparte de un intercambio económico tenemos royalties tenemos patentes tenemos compartimos los beneficios que le produce al cliente para ser cada vez más escalables entonces una vez más con la metáfora tan simple de la lotería cuando estamos jugando con muchos boletos tarde o temprano nos debería tocar y al menos esto es un complemento pero de un orden de magnitud muy significativo al modelo actual de servicios un ejemplo de esto sería una empresa americana para la cual hacemos minado de datos metagenómicos nos pagan a cambio de esto unos importes que son muy razonables pero es que además tenemos un porcentaje de los posibles ventas que puedan tener de esos productos que se pueden aplicar para hacer por ejemplo los famosos kits que todos nos hacemos cada dos por tres de detección de coronavirus entonces es un modelo económico redondo donde tú ganas dinero como servicios pero es que además estás jugando la lotería de que si aquello funciona bien vas a tener royalties bueno pues dónde estamos dónde está Darwin pues Darwin está ahí en su casa de Down en esa foto creo pero yo pienso que estamos evidentemente es una peligrosidad estamos aquí estamos en la interfase entre lo público y lo privado estamos en el Parc Científico de la Universidad de Valencia y yo la verdad es que me gustaría transmitiros en esta parte final de mi charla hasta qué punto es interesante esta interfase desde todos los puntos de vista y un punto de vista que no quería dejar pasar es el punto de vista también de la universidad es decir yo vengo aquí como representante de Darwin pero mi grupo académico ha vivido una revolución en paralelo al de Darwin hemos aumentado muchísimo en personal tenemos un tamaño más o menos como el de Darwin actualmente gestionamos literalmente millones de euros de ayudas públicas fundamentalmente proyectos europeos cosa que no teníamos anteriormente y tenemos un número de publicaciones muy elevado es decir no solamente cuando un jefe entre comillas de un laboratorio monta una empresa no baja la productividad del laboratorio sino que puede ser al revés y aumentar de manera muy significativa la productividad del laboratorio con lo cual simplemente quería agradeceros evidentemente vuestra atención quería reiterar mi agradecimiento al Parc Científico a la Universidad de Valencia y al Santander por la confianza es un auténtico placer estar aquí pero al fin y al cabo siempre hay que tener los pies en la tierra yo digo muchas veces que los premios hay que agradecerlos de todo corazón y yo los agradezco al Banco Santander en este caso de todo corazón pero al mismo tiempo entendedme bien no hay que creérselos mucho porque el premio ni se me da a mí ni se le da a Darwin como un ente abstracto se le da al fin y al cabo a la gente que está detrás de esto y que hacen proyecto que este sueño se haya convertido en realidad muchas gracias vamos a continuar con el acto que es algo que la mayoría de vosotros habéis venido vamos a entregar en primer lugar los premios en la modalidad semillero que como os decía antes consisten en una ayuda de 1.500 euros y la cesión de un espacio de trabajo en el semillero del Parc Científico durante un plazo de 12 meses en los términos establecidos en la convocatoria en primer lugar la empresa DomoBlock vamos a pasar un vídeo y luego le pediré a Sergio Navarro que suba para recibir el premio Hola soy Sergio Navarro CEO de DomoBlock un proyecto tecnológico dirigido al sector inmobiliario que facilite el acceso de la inversión a cualquier persona independientemente de su capital o localización gracias a tecnología Blockchain DomoBlock digitaliza la inversión en pequeñas fracciones fácilmente adquiribles y negociables y representadas a través de tokens de este modo permitimos el acceso al sector de una manera mucho más rápida segura y transparente en oportunidades de inversión altamente rentables y sin intermediación me gustaría agradecer al Parque Científico de la Universidad de Valencia la oportunidad que nos brinda de pertenecer a este entorno colaborativo y estamos seguros de que nos podrá ayudar a potenciar nuestro modelo y crear sinergias Ahora sí Sergio subes o subís Gracias Gracias. La siguiente empresa es Hechicería. Dentro de vídeo, por favor. Soy Álvaro Saez, de Hechicería, una startup que va a transformar los estándares de producción de los sectores audiovisual, de los videojuegos y de la realidad virtual. Estos tres sectores han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años y es debido a esta creciente demanda que cada vez cuesta más hacer producciones de calidad manteniendo los costes a raya. Es por eso que hemos desarrollado la tecnología más eficiente del mercado que nos permite llevar a cabo producciones audiovisuales a partir de textos, automáticamente y en cuestión de segundos. Nuestro prototipo, current ánima, ahora mismo es capaz de generar storyboards y dentro de unos meses nuestro MVP será capaz de generar producciones realistas. La tercera empresa calornada es Mivo Mobility. Muy buenas, soy Álvaro Troncoso y soy uno de los fundadores y el encargado del crecimiento y el desarrollo de Mivo, la aplicación que revolucionará la movilidad sostenible en nuestras actividades. De un proyecto ganador de un programa de la Universidad de Valencia, nace Mivo, una aplicación en la que pretenderemos unificar todas las opciones de movilidad en un Mivo portal. Así, nuestros usuarios podrán comprar y escoger la opción que más se adecue a sus necesidades. Para conseguirlo, Mivo plantea un modelo de negocio basado en un B2B2C en el que Mivo retendrá unas pequeñas comisiones a los operadores de movilidad para proporcionar este servicio gratuito a nuestros usuarios. Aprovecho estos últimos segundos para dar de nuevo gracias al parcientífic y anunciar que el día 25 de febrero es el lanzamiento oficial de Mivo en tanto la Play Store como en la App Store. Así que esperemos que os guste y os la descarguéis. La empresa Mivo ha excusado su existencia de este acto, de modo que recogera el premio Vicente Clemente, responsable de operaciones del parcientífic y coordinador del programa de operaciones de movilidad en el mercado de movilidad en el mercado de movilidad en el mercado. La siguiente empresa es Digital Optical Imagine Technologies. Mi nombre es Ángel Tolosa. Soy socio fundador y director técnico de DOI, una spin-off de la Universidad de Valencia fundada, además de por mí, por otros investigadores del Departamento de Óptica de la Universidad de Valencia. En DOI nos dedicamos a diseñar y a fabricar oculares plenópticos, que son sistemas de imagen 3D que se acoplan de una manera muy sencilla en los sistemas para inspección visual, como pueden ser microscopios, cámaras de fondo de ojo, oftalmoscopios o endoscopios. Nuestros sensores de imagen 3D se inspiran en el ojo de una mosca. Con ellos podemos registrar en una sola toma una gran cantidad de vistas con las cuales podemos reconstruir en tiempo real la imagen 3D de la escena que estamos viendo. Esto es una herramienta fundamental para poder registrar en tiempo real elementos dinámicos, como puede ser el movimiento de las células en un fluido, como puede ser la deformación de la córnea para analizar su biomecánica corneal o una herramienta para inspección industrial en una línea de producción en tiempo real. Te acogen el premio Ángel Tolosa y Manuel Martínez. Gracias. 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 Dermaclaim SL. Mi nombre es David González, soy el CEO y fundador de Dermaclaim Lab, un laboratorio de investigación dermocosmética especializado en análisis de productos y en la demostración de claims. Dermaclaim cuenta con un catálogo de más de 100 estudios divididos en estudios in vitro y estudios clínicos. Disponemos de dos instalaciones independientes. Por un lado, nuestro laboratorio está ubicado en las instalaciones del Parque Científico de Burjasot, lo cual nos permite tener acceso a tecnología de última generación, como microscopía con focal, HPLCs, espectrometría de masas, PCRs, etc. Por otro lado, tenemos instalaciones clínicas en el centro de Benimaclet, lo cual nos permite tener acceso a un panel muy diverso de personas con distintos tipos cutáneos. Los clientes de Dermaclaim son aquellos fabricantes tanto de producto cosmético final como de ingredientes activos que necesiten demostrar la eficacia y funcionalidad de sus productos, así como verificar los claims para marketing y ventas. Tanto los clientes de producto final como los clientes de ingredientes activos pueden depositar la confianza en Dermaclaim para llevar a cabo sus estudios científicos. Recoge el premio David González, CEO de Dermaclaim. Gracias. Y por último la empresa Orbitaleos. Mi nombre es Juan Peña y soy el CEO de Orbitaleos, una empresa que nace del máster de teledetección de la Universidad de Valencia, poniendo un poquito en valor todo el conocimiento científico que tiene esta universidad que es pionera en teledetección y también poniendo el valor el conocimiento operacional de los fundadores que tuvimos la oportunidad de trabajar 12 años en teledetección aerotransportada en el salvamento marítimo de España. Y lo que hacemos es utilizar análisis avanzado de imágenes de satélite para resolver problemas de la industria y de las organizaciones, normalmente relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad y problemas o retos de negocio. Estos datos a día de hoy son tremendamente valiosos para los retos a los que nos enfrentamos. La teledetección a día de hoy está empezando a convertirse en una herramienta que democratiza el acceso a datos espaciales para resolver problemas reales. Los satélites son capaces de ver información que el ojo humano no es capaz de ver. Por otro lado, no descansan nunca, están continuamente recogiendo datos, recogiendo imágenes sobre el planeta y en tercer lugar, trascienden todo tipo de barreras humanas. Entonces, para desafíos globales como los que tenemos a día de hoy, nos parecen una herramienta completamente increíble. Recoge el premio Juan Peña y su compañero. Gracias. 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 Mi nombre es Carlos Martín Gastaldo. Soy investigador de la Universidad de Valencia y director de un grupo en el Instituto de Ciencia Molecular y estoy representando a la empresa Porus Materials in Action, que es una empresa que acabamos de crear muy recientemente, en noviembre de 2021, que cuenta con el apoyo de la Universidad de Valencia como socio fundadora y que también integra a otros miembros del equipo de investigación al que dirijo y personal de la Universidad de Valencia, Universidad de Granada, así como especialistas en el desarrollo de negocio. Tenemos una finalidad muy concreta, que es valorizar una nueva familia de materiales que se llaman MOPS, materiales metalorgánicos, que son de ultra alta estabilidad y que pensamos que tienen un gran potencial para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas de alta relevancia. Nuestra actividad se va a centrar principalmente en valorizarlos en forma de asesoramiento técnico a empresas que pueden estar interesadas en el desarrollo de aplicaciones, así como el suministro de estas familias de materiales que están patentados y cuyas patentes están licenciadas en exclusividad a la empresa que hemos creado. Y luego la capacidad también de desarrollar estas materiales a gran escala, con un coste óptimo para que esto nos suponga una barrera para su implementación en soluciones a nivel industrial. Este es el premio, Carlos Gástima. Todo el equipo de la empresa, o una parte del equipo de la empresa, liderados por Carlos Martín. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.